Como una respuesta concreta a la demanda habitacional existente por años en la comuna de Osorno y una respuesta real del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a los requerimientos de vivienda social en la ciudad, calificó el director regional del Serviu, Fernando Gunkel, la construcción de más de 700 viviendas dirigidas a las familias de menores recursos. El director del Serviu detalló que tres iniciativas avanzan con más del 50% de sus obras completadas. Los proyectos beneficiarán a las familias de los comités emprendedores Santa Norma, Mas Osorno y San Leopoldo Mandi. El personero agregó además que de estos tres también lograron destrabar otro proyecto en el Consejo de Monumentos Nacionales, que es Sanjones II o Siracusa, con 400 viviendas más. Entonces, tenemos algo muy concreto. A fines de 2022 o inicios de 2023, al menos 300 familias de Osorno estarán viviendo en sus nuevos hogares. Luego, 700 familias más finalmente van a tener una solución habitacional, sostuvo. Tenemos en este momento atrás uno de los tantos proyectos, y son varios los proyectos que se están desarrollando acá en Osorno, en los cuales solo en departamentos tenemos 300 en construcción, en tres proyectos, Mas Osorno, también está el pueblo de Manich y Santa Norma, que está a mi espalda. Pero también logramos destrabar otro proyecto, que es Sanjones y Siracusa, 400 unidades más. Entonces, estamos hablando de hechos muy concretos. Acá hay 700 familias que van a tener su solución para varios dentro de este año, si no el siguiente, por los periodos de construcción, y así vamos resolviendo. Fernando Bunkel adelantó además, si los resultados son favorables, más de mil viviendas para las familias vulnerables estarán en ejecución durante 2022, y así nos vamos haciendo cargo de esta demanda importante que es la vivienda social en Osorno. Así nos vamos haciendo cargo de una demanda importante, con solución también muy importante. Acá estuvo el subsecretario Guillermo Rolando en la primera piedra en Osorno, en la cual se da ese inicial puntapié muy trascendente para poder llegar a tener una solución ya a toda esta demanda creciente de Osorno. El efecto de la pandemia en la construcción no fue ajeno para las obras del Minbu. No obstante, el director del Serviu aclaró que en el Minbu durante 2022 y 2021 se generaron condiciones para apoyar la contratación de mano de obra y para el ingreso de proyectos, de tal forma que no se paralizara la actividad de la construcción. Muy seguramente, si todo sale bien, para Navidad ya podrán estar en sus casas las familias. La pandemia indudablemente que afectó, pero el ministerio siempre es contracíclico en eso. Hace todos los esfuerzos para que no se paralice la construcción. Estos proyectos partieron en pleno momento de cuarentena, se tramitaron en cuarentena digitales. O sea, se busca siempre soluciones para poder salir adelante y que los proyectos se realizan. Acá no hay excusa, sino que todo lo contrario, se actuó para que las familias puedan resolver su situación de vivienda y aquí a fines de año ya van a poder cambiarse quizás, Si hacemos todo bien, para Navidad ya van a estar en sus departamentos.